¡Necesito refuerzos! ¡Battle Spell en Cooldown! ¡Aplastaré tu esperanza! ¡Veo las almas inquietas! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡No mueves los hilos aquí, Astaros! ¡Yo lo hago! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Tu miedo será mi guía! ¡Necesito refuerzos! ¡Me ha asesinado enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ahora veo a la vida! ¡Retirada! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Retirada! ¡Nuestra torre estaba bajo ataque! ¡Finalizado! Espera El miedo siempre está dentro de ti El poder doblega todas las voluntades ¡Limpien la riqueza! ¡Necesito refuerzos! ¡Poder doblega todas las voluntades! ¡Battle spell and cooldown! ¡Arrumpídense! ¡La fuerte se ve! Un enemigo ha sido asesinado ¡Retirá! ¡Nuestra base está bajo ataque! ¡Mi ultimo está listo! ¡Nuestra base está bajo ataque! ¡Mi ultimo está listo! ¡Arrodínense! ¡Mi ultimo está listo! ¡Atenemos! ¡Ataque! ¡La lealtad es lo único que pueden ofrecer los débiles! ¡Arrodínense! ¡Ataquen! ¡Nuestra base está bajo ataque! ¡El mundo es indigno de mí! ¡Ataquen al Lord! ¡Espera! ¡Racha de asesinato! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Arrodíllense! ¡Limpien las líneas! ¡Émate! ¡Ellos enjaulan a los débiles con la palabra de estilo! ¡Velo con tus propios ojos! ¡La puerta de tu piel! ¡Velo con tus propios ojos! ¿Escuchas a la oscuridad hablar de lengua asurrada? ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen a la tortuga! ¡Veo las almas inquietas! ¡Veo las almas marinas! ¡Veo las almas! ¡Y si! Asesinado a un enemigo. Un enemigo ha sido asesinado. Necesito refuerzos. ¡Béjate! ¡No déjame entrar por la culpa! ¡Bien, bien, les vio! ¡Ataquen! ¡Arruinense! Tu miedo será mi guía. ¡Nuestra base está bajo ataque! ¡Nuestra base está bajo ataque! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Limpien las líneas! ¡Retirada! ¡Aplastaré tu esperanza! ¡Limpien las líneas! ¡Escuchas a la oscura doblar su león! ¡Racha enemiga! ¡Retirada! ¡No mueves los hilos aquí, Astaros! ¡Yo lo hago! ¡Retirada! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Limpien las líneas! ¡Retirada! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Enemigo imparable! ¡Enemigo imparable! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Lantaré tu esperanza! ¡Necesito refuerzos! ¡Vamos! ¡Lantaré tu esperanza! ¡Bien las líneas! ¡Lantaré tu esperanza! ¡Mega asesinato a Lord! ¡Va! ¡Lantaré tu esperanza! ¡Lantaré tu esperanza! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!